De variada entretenida y didáctica como en ningún otro año, puede catalogarse la programación de Tunas Visión en este verano 2016. El público infantil y adolescente es privilegiado de manera especial con diversas entregas del canal. Se destaca, por ejemplo, el programa Vida Animal de la realizadora Niuber Rodríguez. En esta propuesta se acerca a la grey infantil a la naturaleza de una forma dinámica. Y siempre propiciando el acercamiento a una especie animal determinada. Por su parte, el espacio Comer con Ritmo, dirigido por Mónica Rodríguez, logra una peculiar simbiosis entre el arte culinario y la música. Fundamentalmente se detalla en los géneros musicales cubanos. También se distingue en esta etapa estival el espacio denominado Narices de Dalgis Román. En él se aproxima al espectador al mundo del payaso y su universo gestual, a través del cual llega la enseñanza a los destinatarios. Por último, la serie Punta Talón, Talón Punta, de Juan Manuel Maestre, trasciende como el primer dramatizado seriado dirigido a los adolescentes de factura tunera. Juan Manuel y su equipo se propusieron tratar valores como la honestidad, la solidaridad y la sinceridad, entre otros, tomando como pretexto un taller de danza en el que confluyen varios adolescentes. Las anteriores propuestas brindan conocimientos y contribuyen a enaltecer éticamente a quienes las reciben. Se trata de productos audiovisuales muy bien acogidos por el público y razones suficientes hay para ello. Anibis Labarta, LTV Noticias.